Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Ambriz no tiene asegurada su continuidad en el banquillo de Toluca y podría salir en el próximo mercado. Si bien no consiguieron el título de Liga MX, el llegar a la final fue un gran avance dentro del Toluca con respecto de lo que hicieron los Diablos Rojos en el primer semestre de Ignacio Ambriz al frente del equipo, donde los de la capital mexiquense no consiguieron ni siquiera entrar a la zona de repechaje. Es por ello que se esperaba que Ambriz continuara al frente del equipo por lo menos seis meses más, a tal grado que el entrenador ya habría pedido algunos fichajes para el invierno. Sin embargo, su futuro dentro del cuadro del Estado de México podría tener un giro de 180 grados y hoy tiene opciones de quedar fuera del club en las siguientes semanas. De acuerdo con información de Fox Sports, dentro de Toluca se están viviendo cambios drásticos a nivel administrativos y esto podría golpear al equipo a nivel de cancha. Siendo así, el propio Ambriz habría tenido comunicación con la directiva del club y ha informado que en caso de ser necesario le está dispuesto a dar un paso al costado y no interponerse dentro de las modificaciones que se viven en Toluca y menos si están van a golpear su proyecto deportivo. Por otro lado, Orbelín Pineda reveló que en el trayecto hubo varios equipos de la Liga MX que mostraron interés en repatriarlo. Sin embargo, su deseo es triunfar en Europa. Había oportunidad de volver a México. Toluca, Chivas, Santos y Monterrey me buscaron, pero estoy joven y creo que no me dieron la oportunidad necesaria para poder trascender acá. Eso me inquietaba para por lo menos intentarlo. Ahora lo estoy haciendo. Quiero volver a España. Eso es una revancha, expresó. Fue por esta razón que Orbelín Pineda rechazó a Chivas y Toluca para seguir en Europa. De igual forma a Santos Laguna y Monterrey. Eran los equipos que lo querían de vuelta dentro de la Liga MX y sabían que no estaba teniendo minutos en Europa. Incluso quien más cerca estuvo fue Toluca, ya que Orbelín guarda un gran agradecimiento por Nacho Ambriz entrenador que lo debutó en primera división y estuvo cerca de convencerlo para que regresara. Para finalizar, el Deportivo Toluca ya tiene su calendario del torneo Clausura 2023. Los Diablos Rojos del Toluca rompieron filas el 31 de octubre para iniciar un periodo de vacaciones que se extenderá hasta el 30 de noviembre, fecha en que el equipo se reportará de regreso para iniciar pretemporada de cara al Clausura 2023. Este 16 de noviembre se dio a conocer el calendario del Clausura 2023 del Deportivo Toluca Fútbol Club. A través de las redes sociales, el equipo mexiquense subió una imagen del calendario y escribió, el Diablo ya conoce a sus rivales del torneo Clausura 2023, apunten fechas. Ante esto, las y los aficionados a los choriceros quieren saber todos los detalles sobre el calendario del torneo Clausura 2023 del Deportivo Toluca Fútbol Club. Los juegos más importantes del Toluca dentro de este calendario quedaron de la siguiente manera. En la jornada 1 debuta ante los rojinegros del Atlas contra Toluca, el 7 de enero a las 7 y 10 en el Estadio Jalisco. En la jornada 2, Toluca recibe a las Águilas del América, el 14 de enero a las 7 y 10 en el Nemesio 10. En la jornada 3, Chivas recibe a Toluca, el 21 de enero a las 9 y 10 en el Estadio Akran. Otro juego importante es contra Cruz Azul en la jornada 6 el 12 de febrero a las 12 horas en el Nemesio 10, así como en la jornada 15, Pumas recibe a Toluca, el 16 de abril a las 12 horas en el Olímpico Universitario y cierra su participación en la jornada 17. El 30 de abril a las 12 horas en el Nemesio 10 recibiendo a los Rayos del Necaxa. Aquí te dejo el calendario completo de los Escarlatas para el clausura 2023 de la Liga MX.